Me dijeron que no andas nada bien, ¿es verdad eso? No, más o menos. Esperá un momento. Estén conversando, señor, por favor. Sí, ¿qué? Hay que cuidar la salud, Gita, ¿no? Yo estoy bien acá. Viste que ya no me enojo, ¿no? Me pusieron en el pabellón de los evangelistas. Buena gente, uno aprende cada cosa. Viste que a veces uno se hace problemas por cada peloto de eso. Sí, ¿viste? Hace calor, ¿no? Está medio loco el tiempo, ¿viste? A veces hace calor, a veces tengo frío, qué sé yo. Che, gordo, decime una cosa. ¿Vos te acordás cuando nosotros inauguramos el puente Marfil? No. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Te acordás que ahí había un senador provincial, no me acuerdo, era un gordo que se mató, se mató embragado. ¿Vos te acordás? Ragoñeri. ¿Eh? Ragoñeri. ¿De acuerdo? Ragoñeri, ese mismo. Cuando inauguramos el puente Marfil, hacía tanto calor ese día, que el cerdo este se sacó la camisa y la tenía totalmente hoja. ¿Cuántas cosas, Guitano? Buenas y malas, pero muchas. Sí. Hemos vivido, ¿eh? Hemos vivido mucho. Qué bárbaro. Puta carajo, qué bueno que me llames. No sé, me da esperanza, Guitano. Che, vos mataste a Monica Dorio, ¿no? Pibe. Vos mataste a Monica Dorio. ¿Sabés a quién mataste también? Al M. Ha, 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 ha La Biblia Concha de tu madre ¿Veaste? Tan mal está que te tenían que traer acá Algo debo haber hecho como el culo yo No te querían diputados Y mira dónde te tengo que venir a ver Bueno mamá, te salió mal Claro que salió mal Que Dios me perdone No, basta, basta, basta Si vos estás grave yo más vale me muero Tengo que hablar con esa mina Con la, ¿cómo se llama? Con la psiquiatra A mí me tiene que decir la verdad Porque soy tu madre Yo quiero saber la verdad ¿Entendiste? Yo no sé si tenerte pena Si creerte Porque vos sos capaz de estar haciendo Todo este quilombo a propósito Yo te conozco Vos sos muy vivo, Perotti En eso saliste a mí Si yo, si, si Está bien De verdad o Así, que sea lo mejor Que sea lo mejor Yo ya estoy preparada para todo Preparada Menos para pegarme en la calle Te aviso A mí no me van a cagar Yo en la calle no me quedo ¿Entendiste? No Yo no Me voy Me voy Nadie A ver gente Bueno Acá Lombardo estuvo hablando con el hombre Y entonces ¿Por qué no hablás vos Lombardo? Está bien Muchachos Nos conocemos de hace mucho acá Así que no lo voy a chamullar No le voy a batir gilada El gitano no está más muchachos No está ¿Estamos? Hay un vacío No está el gitano ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o no seguimos? Es lo que yo digo ¿Qué? Acá hay que acompañar a la gitanita Hay que acompañar a la intendenta Tenemos que bancarla Tenemos que bancar a la gestión que ella está haciendo ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí Bien ¿Y Perotti? ¿Y Perotti? ¿Palmó o no palmó? No, no palmó Perotti amigo A ver Corran la voz muchacho Dale Pinky No, no palmó loco No va a estar por un tiempo te dije ¿Estamos? Corran la bola loco No está palmado Está bien Pero no va a estar ¿Está? Claro gente A ver si se lo ponen un poquito en la cabeza Porque me parece que a ustedes no les entra en la cabeza Cuando Perotti no está El referente es Lombardo No hay otra posibilidad ¿Está claro? Lombardo Conducí vos ahora Poné la pija sobre la mesa Que la lleve la intendencia La tenés vos Vamos todos con vos Somos nosotros Conducí vos Lombardo Seguimos muchacho El 27 sigue para adelante ¿Estamos? Los reclamos vienen los en acá En este escritorio En el gitano Perotti Listo Seguimos Vamos Vamos eh Vamos muchacho Vamos que estamos acá loco Vamos que somos nosotros Vamos que somos nosotros Acá estamos Tiene uno recién Yo recién Uy por eso no quería volver a fumar No quería ¿Qué querías vos? Las cloacas Yo quería las cloacas Pero bueno Mientras haya vida Mientras haya vida Hay esperanza Y si Ayuda Mientras haya vida Hay esperanza No lo haré yo Lo haces vos Y si no elijo De cualquiera ¿Lo querés más? ¿Vos lo querés? Sí claro Me voy Bueno Me voy pa' Qué pibe Vení 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 ¡Gracias! Te abracé en la noche Era un abrazo de despedida Te ibas de mi vida Te atrapó la noche La oscuridad traga y no convida Quedé a la deriva Tal vez fue un derroche Los sentimientos más bendecidos Flotan como oídos Te besé en la noche Con aquel beso desconocido Que se fue contigo Te abracé en la noche Era un abrazo de despedida Te ibas de mi vida Te atrapó la noche La oscuridad traga y no convida Quedé a la deriva Tal vez fue un derroche Los sentimientos más bendecidos Flotan como oídos Flotan como oídos Te besé en la noche Con un sabor desaparecido Que se fue contigo Higuita fuego ¡Suscríbete al canal!